¿Cuáles son 10 datos interesantes sobre tu salud que te pueden mejorar enormemente? En este video voy a hablar sobre 10 datos interesantes sobre la salud que quizás no conozcan, pero que les pueden ayudar enormemente. Un cordial saludo a todos, se sabe el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de DrLandívar.com. En este canal como médico general trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir a drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com y quédese hasta el final del video donde revelaré nuevos tips y videos relacionados a este tema. Los datos interesantes sobre la salud pueden salvar vidas, pero estamos muchas veces tan ocupados con las actividades diarias que ni siquiera nos damos el tiempo para aprenderlas o saber de cosas pequeñas que en nuestra vida hacen una diferencia. Hoy hablaré sobre 10 datos interesantes de la salud que quizás no sepan que pueden ayudar enormemente. Número 1. La risa es buena para el corazón y puede aumentar el flujo sanguíneo en un 20%. Un estudio de la Universidad de Medicina de Maryland encontró que la risa está relacionada con la función saludable de los vasos sanguíneos. La risa hace con que el tejido que forma el revestimiento interno de los vasos sanguíneos se expanda y aumenta el flujo sanguíneo, mientras que el estrés tiene el efecto contrario, contrae los vasos y reduce el flujo. La risa mantiene un vaso sano y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, el ataque cardíaco o el derrame cerebral. Cuando reímos, el flujo sanguíneo aumenta y la presión arterial disminuye, pero cuando dejamos de reír, la presión arterial regresa a su nivel basal. Este efecto relajante ayuda a bajar la presión sanguínea y genera una respiración más profunda, que a su vez envía más sangre oxigenada al cuerpo. Número 2. La piel es un órgano extremadamente importante. La piel no es solo el órgano más grande del cuerpo, sino que también nos defiende de enfermedades infecciosas, regula la temperatura corporal y ayuda en la producción de vitaminas. La piel los protege de microbios y elementos y permite las sensaciones del tacto, calor y el frío. Algunos datos interesantes sobre la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo, con un área total de aproximadamente 7 metros cuadrados. La persona promedio tiene aproximadamente 300 millones de células cutáneas y una pulgada cuadrada de piel tiene aproximadamente 19 millones de células y hasta 300 glándulas sudoríparas. Y por si fuera poco, la piel constantemente arroja células muertas, aproximadamente 30 a 40 mil células por minuto. Esta es la razón por la que los cambios de la piel pueden indicar cambios en la salud general. Así que asegúrese de cuidar su piel adecuadamente. Número 3. Sea positivo. Ser un optimista puede ayudarle a vivir más. Los estudios han encontrado que el optimismo es beneficioso para la salud en general. El optimismo puede ayudar a tener un corazón sano e incluso puede ayudar a prevenir las enfermedades. Los optimistas a menudo tienen una presión arterial más baja, se sienten motivados constantemente y lo que hace que reduzcan el riesgo de enfermedades arteriales coronarias. Los científicos de las universidades de Harvard y Boston han descubierto que las personas que son más optimistas tienden a tener comportamientos más saludables, como la dieta, el ejercicio, que contribuyen a la longevidad. Número 4. ¿Te sientes cansado? ¡Haz ejercicio! Según Robert Gottling, un especialista en medicina deportiva del Hospital de Montesinaí en la ciudad de Nueva York, el ejercicio aumenta la energía del cuerpo, el estado físico y el estado de ánimo. Los tres contribuyen a una salud y bienestar general. Entonces, si te sientes cansado todo el tiempo, hacer ejercicio a diario sin agotarse mucho puede ser la respuesta a tu problema. Hacer ejercicio cuando te sientes cansado te dará más energía incluso cuando estés agotado. Número 5. Sentarse y dormir son excelentes en moderación, pero demasiado descanso puede aumentar las posibilidades de una muerte prematura. Los investigadores han descubierto que dormir más de 8 horas se asocia a un riesgo de enfermedades cardiovasculares. Dormir de 9 a 10 horas por día puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y precipitar la salud para una muerte temprana. Pero tenga cuidado, porque otros estudios han descubierto que dormir menos de 7 horas también se asocia con accidentes cerebrovasculares. El secreto está en el equilibrio. Nuestro cuerpo necesita descansar y de actividades diarias. Número 6. La falta de ejercicio causa tantas muertes como fumar. La inactividad es tan mortal como fumar, informó el Daily Mail, describiendo cómo la falta de ejercicio está causando tantas muertes como el cigarro. Un estudio publicado en The Lancet compara las muertes causadas por inactividad física a las muertes causadas por las principales enfermedades en el mundo, incluyendo la enfermedad coronaria, el diabetes mellitus tipo 2 y el cáncer de mama y colon. Se estima que en general la inactividad física causó más de 5.3 millones de muertes en el año 2008 y los investigadores sugieren que esto es el equivalente a 5 millones de muertes atribuidas al tabaguismo en el año 2000. La verdad es que es imposible gozar de una buena salud sin actividad física. Número 7. Casi el 30% de la población mundial es obesa. Hoy en día 2.1 billones de personas, casi el 30% de la población mundial, son obesos o están con sobrepeso. Según un nuevo análisis de 188 países, el aumento de las tasas globales de obesidad en las últimas tres décadas han sido sustanciales y generalizadas, presentando una importante epidemia de salud pública en los países desarrollados o en vías de desarrollo. La proporción más alta de personas obesas en el mundo vive en los Estados Unidos y llega a ser el 13% del número mundial. China e India, juntas, representan el 15% de la población obesa del mundo. Número 8. Globalmente la expectativa promedio de vida aumentó 5 años. La expectativa de vida ha aumentado 5 años entre los años 2000 y 2015, un aumento que no se ha visto desde la década del 60. El aumento fue mayor en la región africana, donde la esperanza de vida aumentó en un 9.5 años de vida hasta los 60 años. Esto fue impulsado principalmente con mejoras de supervivencia infantil, avances del control a la malaria y un mayor acceso a medicamentos antirretrovirales para el tratamiento del SIDA. En los últimos 10 años, el mundo ha visto grandes mejoras en medicina preventiva, la dieta, el ejercicio y la calidad de vida. Número 9. Menos del 1% de los latinos usan la bicicleta para ir al trabajo, mientras que el 50% de los residentes de Copenhagen usan la bicicleta para ir a la escuela o al laboro. Casi el 50% de los residentes de Copenhagen van en bicicleta al trabajo, mientras que aquí en América, bueno, menos del 1% elige hacerlo. A pesar de las grandes mejoras en la infraestructura del ciclismo en muchas ciudades del continente, la mayoría de nosotros todavía no usamos la bicicleta para ir al trabajo. Andar en bicicleta mejora la salud cardiovascular, el ejercicio aeróbico, baja la presión sanguínea y aumenta la energía construyendo los músculos y mejorando la coordinación. Número 10. Los Estados Unidos gastan casi 3 veces más en atención médica que cualquier otro país del mundo. Estados Unidos gasta 3 veces más que cualquier otro país en salud, pero ocupa el último lugar entre la esperanza de vida de 12 países industrializados más ricos del mundo. Tener riquezas no siempre te trae salud. La baja expectativa de vida está vinculada a los malos hábitos alimenticios, bajos niveles de actividad física y el estrés crónico. De modo que gastar mucho en salud parece no entrar en la fórmula de una larga expectativa de vida. Y no se olviden de ayudar al canal dándole un like a este video y compartiéndolo con sus amigos y familiares para que estén enterados. Si tiene alguna pregunta no duden en dejar su comentario aquí abajo y la responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su enfermedad visite drlandivar.com y que aquí mismo también les sugiero ver estos otros videos relacionados con el tema. Encontrará información valiosa que puede prevenir una enfermedad en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto. Gracias.